Cambiamos de información para darles a conocer que se espera el ingreso de un nuevo frente frío al territorio guatemalteco. Prepárense con ropa adecuada porque este lunes 10 de diciembre ingresa al país un nuevo frente frío que provocará bajas temperaturas en todo el territorio nacional, acompañadas con lluvias en el norte del país y fuertes vientos. Expertos recomiendan abrigar a los niños y personas de la tercera edad quienes son los más vulnerables. Ingrese un frente frío de carácter moderado a fuerte. Esto podría provocar el incremento del viento de unos 40 a 50 kilómetros por hora y donde se encañona el viento podría llegar hasta los 60 kilómetros por hora. Asimismo también se esperan algunas lluvias dispersas en la parte de la región norte y Caribe del país. ¿Esto quiere decir que el lunes las personas deben estar preparadas por las bajas temperaturas? Claro que sí, se espera que puedan descender en los lugares más altos de Guatemala unas temperaturas de 2 grados a 4 grados Celsius, por lo que se recomienda a la población tener precaución. ¿Esto no podrá provocar algunas lloviendas en algún otro territorio? Este frente frío provocará lluvias principalmente en la parte norte, lo que es Petén, Franja Transversal y Caribe del país. El meteorólogo asegura que las bajas temperaturas serán normales después del 15 de diciembre, en horas de la tarde, noche y madrugada. Pero no descartan que más frentes fríos ingresen a territorio nacional a partir de esa fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!